... Ella tiene 36 años y la terrible obesidad que la queja está acabando con su vida es tal su exceso de peso que ella ya no puede caminar, asearse y hasta le es difícil tratar de respirar Las constantes burlas y humillaciones de las que es víctima la deprimen tanto que han llegado al punto ella de pensar en su muerte como única salida Llegó al programa con la esperanza de que la ayudemos a salvar la vida Vamos a conocer por un instante la historia de Janet Adelante por favor A mis 36 años nunca imaginé pesar 146 kilos El detonante de todo fue el fracaso de mi segundo compromiso Nunca me preocupé de mi salud Trabajaba, a veces nos hacíamos tarde para almorzar Agarraba, me tomaba mi gaseosa con mi queque Y eso era mi almuerzo, a veces eso era mi desayuno En la noche me daba hambre Cuando había para freírme papa o sobras que había Me compraba mi gaseosa de un litro Y si no, me compraba mi chaufa Empecé a engordar, engordar descontroladamente Ahora por mi obesidad me levanto con hinchación de manos Dolor de cabeza, el dolor de la hernia Me volteé con una mototaxi Me había sentado en un costado Al voltear, se volteó la moto Por mi obesidad pude haberme muerto Siento la impotencia, rabia, dolor Porque a veces yo caminé en la calle y dicen Mira esa gorda No tendrá vergüenza andar así Esa gente no sabe cómo uno se siente Fracasé como mamá Quiero que sea como mujer Quiero sentirme bien Bajar de peso por mí Por mis hijos Para estar bien Y darles lo que ellos realmente necesitan ¿Cómo no va a conmover Una historia que nos llena De angustia y ansiedad a nosotros? Imagínense lo que será ella Por eso la tenemos en persona Ahora nos acompaña Janet Bienvenida Janet, muchísimas gracias Por participar con nosotros de este programa Señora, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias ¿Cómo me va? Muchas gracias por venir Señora Janet Dos cositas que quería preguntarle en primer lugar ¿Usted considera que alguna vez en su vida Ha sido una persona normal, delgada Digamos, con contextura normal? Sí, doctor Sí Yo de joven tuve un peso de 60 kilos ¿Qué cosas han cambiado en su vida? ¿Qué cosas no puede hacer? Demasiadas cosas, doctor No puedo trabajar No puedo atender a mis hijos ¿Qué le sucede? ¿Por qué no puede trabajar? ¿Qué le pasa? Porque no puedo hacer las cosas como antes O sea, no me puedo agachar Tener a hacer mis cosas Antes yo trabajaba, tejía O sea, trataba de sacar adelante a mis hijos Y yo no podía trabajar Sentía esa impotencia, rabia Y entonces al ver a mi hija que yo, yo sufría mucho, ¿no? A veces sacaba valor para estar bien delante de ellas Y a solas lloraba Entonces mi hija, la segunda Se dio cuenta de eso Y dijo, mamita, ¿sabes qué? No quiero que sufras Te voy a ayudar Dejó de estudiar ¿A qué le tiene miedo a usted? A morirme, doctor Porque tengo mis hijas pequeñas Tengo que tratar de sacar adelante a mis hijos menores Y mis hijas mayores que han dejado de estudiar Quisiera que ellos vuelvan a estudiar Totalmente de acuerdo, señora Y yo creo que lo que usted está haciendo Manteniendo una familia unida Y haciendo que le ayuden Está bien Pero los chicos y los hijos tienen sus necesidades también Que tienen que hacer ellos mismos Así que por eso La voy a invitar a que por favor Usted nos acompañe acá al tubo Para poder ver algunos datos o algunas cosas Pero previamente, Zenito Quisiera que nos acompañe un rato Para explicarle a nuestros amigos Cuál es su hábito alimenticio ¿De acuerdo? Venga por acá un segundito, por favor Y se puede poner a este ladito, acá Muy bien Señora, yo quiero que me diga primero Si esto es verdad Como lo hace, póngase un poquito para del lado Porque esto es lo que usted suele consumir Señora En un día La intención, señora De poderle enseñar esto Es que lo hemos dicho Desde nuestro primer día de programa Si uno no cambia acá arriba Lo que tiene que hacer Para luchar contra el sobrepeso Es una guerra perdida Entienda usted Que su manera de comer La está llevando a lo que tiene Entonces vamos a cambiar eso ¿Está de acuerdo usted? Sí, doctor Sí Dígame lo fuerte Sí Así es Eso Vamos a ver Vamos a ver Acompáñeme al tubo, por favor Un momentito Yo la voy a ayudar a subir, por favor Deme una manito Eso Acá estamos Eso Derechita Un momento, por favor Y la dejamos ahí Solo tres segundos Adelante, señor director Perfecto Muy bien Con mucho cuidadito, por favor Ahí estamos A ver Muy bien Señito Para poder conversar de este tema Y poder estudiar un poco Los datos que tenemos En nuestra pantalla Nos acompaña ahora Una doctora especialista En endocrinología Ella es la doctora Mireia Guarnizo Endocrinóloga Del Instituto Metabólico ¿Cómo está, doctora? Bienvenida Mil gracias por acompañarnos Hola Después de la pausa Siga conociéndolo Doctora Bienvenida Mil gracias por acompañarnos Hace tiempo que no nos veíamos De nuevo Gracias por venir Vamos a ver acá Algunos antecedentes Súper importantes Que nos pueden ayudar A entender un poco más Hay un hipotiroidismo, doctora Y hay cuadro de obesidad morbia Ella ya conoce Que tiene hipotiroidismo Lo que tengo entendido Es que ha dejado el tratamiento Pero es importante regularlo Para que ella no tenga depresión Y también para que le ayude A controlar el peso Dentro del marco De una dieta saludable Esto tiene Además Trae Malestares Que yo me imagino Señora Usted nos va a narrar Uno por uno Malestares A ver Dolores intensos Me imagino que todo Las rodillas Las manos Dificultad para respirar Hinchazón de piernas Cansancio Insomnio Todo esto es explicable Por la situación que tiene Doctora Hay una parte súper importante Que ahora debería ser parte Además De todo examen médico Que se haga uno Incluso para las compañías De seguros Cuando uno va A adquirir Un seguro de vida Así es Te piden el diámetro De la circunferencia abdominal Porque es un número Importantísimo Que uno tiene que tener en cuenta ¿No es cierto? Definitivamente ¿Me ayuda doctora Por favor señora Puede voltearse un momentito Para hacer una cosa así Tenemos que medir Esto El diámetro De la circunferencia Al nivel del ombligo Así es En el punto Más Más Amplio Acá Correcto Y tenemos Una medida de Ah Es que 150 Se nos acaba 160 160 160 Aproximadamente 160 ¿Cuál es En una mujer De 36 años ¿Cuál debería ser Más o menos Su circunferencia abdominal? Menor de 88 Menor de 88 Y tiene 160 Entonces estamos hablando Del doble Un riesgo elevadísimo Elevadísimo Cardiovascular Metabólico Perfecto Más resultados importantes Y doctora Me ayuda por favor A comentarlos Hemoglobina glicosilada Tenemos 11.5 Glucosa basal 300 Índice de masa corporal 64 25 Es lo normal Presión arterial 160 Sobre 100 ¿Qué nos arrojan Estos resultados? Porque estamos listos Para ver Dos diagnósticos Nuevos E importantes Que la señora Janet No tenía idea Que los tenía Tenemos el primer Diagnóstico Diabetes Diabetes Y tenemos un segundo Diagnóstico Que usted no sabía Y lo tenemos acá Hipertensión arterial Entonces estamos teniendo Obesidad Diabetes E hipertensión arterial Probablemente Los tres peores enemigos De nuestro corazón Y que tienen un factor común En un síndrome Que se llama Insulino resistencia Que es el que se crea Años antes de la diabetes Y es donde debemos De enfocar nuestros esfuerzos No esperar a tener El azúcar alto Para recién Verificar Si está creciendo Nos la barriguita O si no Se está elevando La presión O si ya el azúcar Se va elevando En el tiempo De acuerdo Para poder entender Un poquito mejor Los peligros Y los riesgos Que esto nos conlleva Tenemos una animación De lo que podría pasar Pero no es para que se angustie Sino más bien Para que todos Entremos Y pensemos Que esto podría tener solución Acompáñenos por favor Gracias doctora Vamos a ver un momento Muy bien Adelante señor director Vamos a ver esta animación Acá tenemos señora Un vaso sanguíneo Por donde están pasando Los glóbulos rojos Que son los que llevan El oxígeno a nuestra sangre Justo esos vasos sanguíneos Que llevan nutrientes A todos los tejidos del cuerpo Son los que son dañados Cuando hay esta insulina O esta hormona Que se le va a años antes De que haya diabetes La insulina se fabrica En el páncreas Y cuando uno come mal Pura azúcar Como hemos estado viendo Comida chatarra Se fabrica tanta insulina Que comienza a crear un daño A nivel del recubrimiento De estas paredes arteriales Que se llaman diotelio Que va obstruyendo Prácticamente la circulación Hacia el órgano Que debe de irrigarse Por ejemplo Si este vaso está en el cerebro Y se obstruye Pues va a tener Un riesgo de derrame Si el vaso se obstruye A nivel del corazón Va a tener un riesgo De infarto Y si se obstruye A nivel del pie Ahorita que está en diabetes Podría ser una gangrena Entonces el riesgo Que tenemos Es justamente De dañar Por estos trastornos Que comienzan En la barriguita Los vasos sanguíneos Y la irrigación Vamos a ver El peso de Janet Adelante por favor 146 kilos Hay tres peligros Importantes Dentro de estos El primero lo hemos visto Es un peligro Cardiovascular Un derrame cerebral Que justamente Si es que algo hay acá Otro peligro Tenemos acá Infarto cardíaco Que es lo que hemos visto Y tenemos otro peligro Que podría ser Cáncer Y el cáncer también Porque está relacionado Con la obesidad Y con la insulina Y con la insulina ¿De acuerdo? Así es Están derecho Bastante asociados A ver Acompáñeme Janet Acá por favor Un momentito Yo creo que hemos He logrado Doctora por favor Hemos logrado Por lo menos Un compromiso formal De que El cambio de actitud Está Pero que podemos Hacer por ella Para vencer Hipotiroidismo Para vencer Obesidad mórbida Para vencer Hipertensión Para vencer diabetes Y me he dado cuenta También recién Eseñito Discúlpeme un momento No la quiero fastidiar Pero quiero Hacer esto Un ratito Y esto siempre Está fuerita madre Siempre Tiene una hernia inguinal Y me parece Que es bilateral Doctora Es producto Del peso De la obesidad Que ha vencido La pared abdominal Así es Entonces tenemos Un montón de problemas Y tenemos que Tratar de hacer Un equipo conjunto Porque Yo me comprometo A ayudarla Para educarla En cuanto a la alimentación En cuanto a que se tiene Que mover más Que tipo de alimento Tiene que escoger Como tiene que manejar El estrés La actitud Que se tiene que poner En la cabecita Pero Reponerle sus hormonas Tiroideas Va a ayudar mucho En tratamiento hormonal Usar los fármacos Adecuados Para bajar su insulina Y que ya no tenga Tanto apetito Ni caídas bruscas Del azúcar Y le sea más fácil Con la actitud mental Hacerle frente A su ansiedad Tenemos que hacer Un agradecimiento Muy especial A transportes Turismos Cautivos Quienes Trasladan A nuestro público Que le está brindando 3.500 soles Para medicamentos Que necesita Y a nuestros amigos De Plaza Bea Quienes brindarán 2.000 soles En alimentos Saludables Para que ya no pueda Hacer una dieta Adecuada Nosotros como médicos También nos comprometemos A que usted Después de haber Llegado A un punto De peso Adecuado A un punto De peso En el cual No sea tan Riesgosa Una intervención Podamos de repente Ayudarla Con la parte De las hernias Que nos tocaría A nosotros Pero depende De cómo Usted Recupere Su salud Bajando de peso Algo que quisiera Decirnos Señora Yanet Yo doctor Yo doctor Yo doctor Les agradezco Lo que usted Haciendo por mí Por mis hijos Agradezco a Dios De que aún Hay personas De buen corazón Que nos ayude A las personas Que necesitan Yo le agradezco Y que Dios Le bendiga A usted doctor A usted doctor Muchas gracias Yo quiero agradecer A la producción De programa Que se encarga Realmente De todo el manejo De los casos Que van llegando Acá Después de hacer Un gran trabajo De investigación Y preocupándose Por la salud Por el paciente Por eso Nuestra producción También Un fuerte aplauso Para ellos Muchas gracias Porque nosotros Vamos a tratar De ayudar Seguimos con más Aquí en Doctor TV Gracias 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 Gracias